Hola mis Curlys, bienvenido a vuestro canal de YouTube, yo soy Carmen Manga y este es Curly Manga Un espacio creado para las mujeres, pues para ayuda de cabello, sobre todo 4C Pues belleza, moda y estilo de vida, ¿de acuerdo? Y hoy vamos a hablaros de este pequeño objeto No sé si lo veis bien, lo voy a girar Llevo las uñas preciosas, ¿eh? Esto es para mi seguidora que siempre me mira las manos Miradlo, ¿vale? Ahora voy a explicar Si queréis saber más sobre este objeto, sirví en este vídeo Y ya estamos aquí Pues este objeto es un esfoliante, bueno, un esfoliador Es Beauty Cow, ¿vale? Lo compré en Duini, que es una perfumeria que está en el centro En un centro comercial Carrefour, que está cerca de mi casa Y la verdad que estoy encantada de este pequeño milagro es una pasada Os lo voy a acercar para que lo podáis ver, ¿vale? Ahora, ¿para qué sirve este producto? Pues sirve para lo que es esfoliarse Disculpadme porque la luz parece que se me acaba de ir Así que si me permitís Es que estoy grabando con luz de día Estas son las cosas de Voila, voila El Equilibrable, ¿no? Mira, tiene unos pequeños dientecitos, ¿vale? En este lado Y luego tiene aquí unos dientes más gorditos No sé, ¿lo veis? Podéis ver así más gorditos ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se utiliza esto? Primero lo que haces es te lavas, te pones, te mojas la cara Te echas tu limpiador normal Yo, por ejemplo, en mi caso utilizo el limpiador de Garnier De té, té verde, porque me va muy bien Entonces, yo lo que cojo esto, esta parte Y lo que hago es me voy esfoliando la piel Así, poco a poco Esfoliando, ¿veis? En esta zona Me voy esfoliando la piel, ¿vale? Puedes hacerlo también en la zona del cuello En la zona de la clavícula Y luego una vez que ya te has esfoliado toda la piel Te la aclaras También sirve para masajear Yo siempre para masajear Os voy a decir que siempre para arriba Para arriba, ¿vale? Para arriba, para arriba Me ha gustado tanto que incluso lo que hago es Esta zona que tengo menos cabello Masajeo esta zona, ¿de acuerdo? Masajeo esta zona Pues porque para activar lo que es el flujo sanguíneo Para que el pelo me crezca mejor O sea, que me ha gustado mucho Y lo mejor de todo Es que puedes quitar Este algodón que tiene dentro, ¿veis? Esta esponjita, mejor dicho Esta esponja que tiene dentro La podéis lavar Y también esta parte la laváis bien Para que no sea como ninguna bacteria De forma que es mucho más higiénico, ¿ok? Entonces Una vez que hayáis terminado ¿Veis que además la forma? Te invito a como esta parte es más grande Y esta parte es más pequeña Lo que hacéis es simplemente Lo volvéis a meter aquí dentro ¿De acuerdo? Si estáis oyendo ruido Es que estoy justo en la ventana Entonces Hay alguien ahí batiendo No sé qué Y se oye Pondríamos un poco de música de fondo Bueno, hemos puesto un poquito de música de fondo Vale Pues eso es todo Así que me encanta Os recuerdo Se llama Beauty Cup Tiene Beauty Cup Accessories Tiene bastantes Si os metéis en la página de Dreamy Dreamy Que se llama La Perfumería Vais a encontrar muchísimas cosas de esta marca Y además son súper bien de precio Y a mí me ha gustado mucho Probarlo Y depende de qué os Depende de lo que os ha parecido Si lo habéis utilizado Si está parecido manejable Porque a mí me parece súper manejable Y aparte es tan pequeñito Que puedes llevarlo en el NCC O puedes llevarlo de viaje No ocupas espacio No hay que cargarlo Y porque la electricidad está súper cara No hay que cargarlo ni nada Lo cual es estupendo Ni ponerle pilas Ni nada O sea, es un accesorio Súper, súper Digamos Es eco-friendly Además es como Economic ¿Cómo lo voy a decir? Es Es Económicamente O sea Salvador Save Save money With this Money savior Money savior That's the word O sea Te salva De gastar O sea Que está bastante bien Y eso es lo que quería explicar hoy Me encanta La verdad que no lo había visto nunca Y la verdad que Me ha gustado probarlo Probaros a masajearlos Es que es una pasada Masajearlo con los dientecitos más gorditos Masajear 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 para arriba Masajear para arriba Os va a gustar mucho Y nada Espero que os haya gustado este video Seguirme Lo que es en mi En mi canal de YouTube Dale a mucho el corazón Dale a la campana Para que os lleguen Todas las notificaciones Y nada Un besito Y nos vemos en el próximo video Clicar mis e-books Que os van a encantar Os van a encantar Además Ahora os voy a enlazar también A la página de e-books De lo que son los libros de ficción Ya sabéis que Escribo también ficción Así que ya Esto lo he ido preparando Durante el tiempo Que no me habéis visto Así que nada Un besito A si os quiero un montón Os quiero un montón Os quiero un montón Curly os adora Os adora Y nada Seguirme Darle a likes Darle a campana Y dejarme muchos mensajes Porque me encanta saber De las cosas que os gustan De lo que queréis que hablemos Y tal Yo lo he dicho muchas veces Y luego haremos un directo Próximamente Ya os lo voy a anunciar Que haremos un directo Os pondré un cartel Como siempre Para que os unáis La otra es que hice el directo La verdad es que Esperaba que estuvierais más Pero creo que no Hacerte muy bien Con la hora Entre Intenté encontrar Una hora Entre Latinoamérica Y España O sea Toda la gente habla hispana Intenté Pero me fue muy difícil Así que al final Ni los unos Ni los otros Pero espero esta vez Hacerlo bien De acuerdo Así que nos da un besito Nos vemos en el próximo video Chao Adiós Beauty cap Eh Beauty cap Un esfoliador Súper económico Y que te ahorra dinero Del bolsillo No lo olvides Beauty cap Accesories Chao 똑같 Chao 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 Gracias.